. Momento surrealista del maestro Joao pidiendo perdón al árbol con el que se hirió El pasado domingo el maestro Joao sufría un percance mientras la hacía una de sus ofrendas cayendo al suelo. . Y haciéndose un profundo corte en una pierna con las ramas secas de un árbol que necesitaba 18 puntos de sutura, según informa Exclusiva Digital. A su vuelta a la playa, el concursante vidente quiso volver al lugar donde se había producido el accidente para hablar, muy compungido y con lágrimas en los ojos, con el árbol. . Hola árbol. Gracias por recoger el ritual para que vengan nuestras personas a vernos. . Siempre me quitáis toda la mala energía. . No sé si hice algo que te molestó cuando he venido por las noches. . Árbol, espero que crezcas fuerte, que cumplas mi ritual y que lo siento. . No ha sido culpa tuya, ha sido culpa mía.